Siempre pensamos que situaciones como estas estaban lejos de afectarnos. En Colombia se han perdido cerca de 7 millones de hectáreas de bosque. Es decir, en casi 30 años se ha perdido el equivalente a los departamentos de Antioquia, Quindío y Risaralda. Hay urgencia, el clima se está desajustando, los recursos naturales se están agotando, la biodiversidad se está extinguiendo y nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Hoy más que nunca debemos unirnos para resolver todos estos problemas. Debemos trabajar de manera conjunta para el desarrollo humano, el cuidado de la naturaleza y la prosperidad de nuestra comunidad. Es por eso que Veolia pone en el corazón de todas sus acciones la transformación ecológica para aportar respuestas a los desafíos más relevantes de Colombia y Panamá. Para lograrlo somos optimistas. Nunca nos rendimos y avanzamos juntos, convencidos de que nuestro desempeño aportó al equilibrio entre la dimensión social, ambiental y económica, facilitando el acceso a los servicios esenciales para sanear, valorizar, reciclar, descontaminar y preservar nuestros recursos. Veolia en el 2021 presentó soluciones capaces de construir un futuro mejor y más sostenible para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!